La palabra, Osvaldo Llancafilo, del Movimiento Popular Neuquino, Provincia de Neuquino. Gracias, Presidente. Primero que nada, adherir en todos los conceptos que ha expuesto, y disculpe que lo mencione el Diputado Miguel Ángel Pichetto, porque sintetiza justamente en una palabra que muy bien se utiliza cuando se habla del abordaje integral del crimen organizado, y él ha hecho justamente un abordaje integral de cómo el Estado tiene que funcionar cuando hablamos de abordar un proyecto de ley de estas características y que, si finalmente es ley, se necesita de un Estado preparado. Nosotros estamos, a partir de una cuota de confianza, acompañando un proyecto de ley, porque hemos visto apertura. La miembro informante del proyecto, la Diputada Laura Rodríguez Machado, compartió junto a nosotros hace unos días una reunión con el Ministro de Seguridad de la Provincia de Neuquén, Matías Nicolini, porque si hay algo que nos caracteriza es justamente tratar con aquellos que posteriormente, y aquí quiero mencionar algo que es muy importante, y que se ha pasado por alto, Presidente. Y esto se lo digo al oficialismo, y se lo digo también al bloque del PRO. Como un modo de aportar, han pasado por alto la opinión del Consejo Federal de Seguridad Interior, que es un elemento fundamental justamente cuando uno le da sustento a una política pública como la seguridad, y que nuestro Ministro de Seguridad nos decía que prácticamente fue unánime la opinión positiva de todas las provincias argentinas, de las 24 jurisdicciones, cuando se abordó el proyecto que hoy estamos tratando. Y esto tiene sentido federal, que es lo que nosotros muchas veces pedimos desde el interior de la Argentina. Hablar de delitos penales como el narcotráfico, como el lavado de activos, o la trata de personas. Hoy en Neuquén nosotros tenemos una situación muy compleja con un delito aberrante como lo es la trata de personas. Y no tengo ninguna duda que allí hay una organización criminal funcionando en este sentido. Tenemos el corredor bioceánico, ese corredor bioceánico atraviesa la provincia de Neuquén. Habrán escuchado seguramente noticias que tienen que ver con esa gran hilera y fila que se hace de camiones allí en una localidad que se denomina Las Lajas, en Neuquén, utilizando el paso internacional pinoachado. Y claro, allí hay secreto a voces. Y muchas veces uno se entera de esos secretos a voces, no justamente por el tratamiento institucional y el abordaje integral de ese delito, sino te lo habla el pueblo, te lo habla la gente. Entonces, creo que cuando uno habla de fortalecer el abordaje integral de lo que se ha denominado ley antimafia, pero que nosotros por ahí desde esa lógica legislativa la estamos denominando abordaje integral del crimen organizado. Esa opinión de las 24 jurisdicciones la quiero realzar porque aquí se ha dicho mucho y se ha fundamentado muy bien desde el punto de vista técnico, jurídico y legal la aplicación de lo que puede ser la sanción de esta ley. Pero creo que justamente el marco político, el sustento político, que nosotros muchas veces se lo decimos al oficialismo, que tienen que tener las normas que se tratan, y eso se llama consenso, se trata de acuerdos legislativos, parlamentarios, sino hay que tenerle miedo a eso. Entonces, desde las provincias argentinas venimos a aportar, venimos a acompañar, porque claro que estamos preocupados por la seguridad, en todas sus líneas, en todos sus aspectos. Con lo cual quiero destacar la participación del Consejo de Seguridad Interior a la hora también de haber abordado este proyecto de ley, que por supuesto desde el bloque vamos a estar acompañando. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado.